Oye mi gente, ¿a quién no le gusta estar en buena compañía, verdad? Mira, la familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ve la novela, la película, los muñequitos, las noticias y cuando nos ves aquí en Puerto Rico gana, que aún no tiene DirecTV, echa pa' acá la gente de DirecTV está ofreciendo un crédito, escucha bien, de 150 dólares al cambiarte de ese proveedor que no te hace compañía. Así me invito a Alex, 150 de créditos por cambiarte y esto además de todas las alternativas de entretenimiento y ofertas que tienen para ti, no esperes más y cámbiate hoy a DirecTV, llamando al 787-620-5220, 620-5220. Bueno, tengo por ahí, que hoy lo vamos a hacer diferente, ¿qué dice el cabezudo? Tengo a Vilmari Mojica, la esposa de nuestro amigo, nuestro hermano Tommy Ramos. Buenas noches, Vilmari. Buenas noches, saludos a todos. Y esa beba, ¿cómo está esa beba? Mira qué linda. Muy bien, gracias a Dios, la misma carita de Tommy, ¿verdad? Sí, igualita, igualita. Ustedes tienen dos, ¿verdad? Sí, tenemos a Valeria Victoria, de dos añitos, y a Camila Victoria, que va a cumplir sus seis meses en agosto 4. Vilmari, ayer exatlón. Yo estaba así en casa mirando a Tommy, dale Tommy, dale Tommy. Nos quedamos así, mira. Mira, fue algo espectacular. Tommy sacó los boricuas para adelante. ¿Cómo viste esa ronda anoche de eliminación? Pues mira, no fuiste el único. Yo también estaba con el corazón a millón. O sea, no pensé que me iba a poner tan nerviosa, pero realmente fue un gran duelo de parte de los dos participantes, de Tommy y de Ramiro. Ninguno de los dos se quería ir, dieron su máximo y lo encontré luchador, como dijiste, sacando a la cría boricua dentro de todo lo que está sucediendo. Él está allá y sé que aunque su pensamiento está con nosotros en la familia, él quiere estar allí y quiere dar lo mejor de sí. Vilmari, mucha gente puede entender que es relajo, que él te puede hablar todos los días o que pueden, pero la realidad es que las reglas son las reglas y allí tú no puedes hablar con él, punto. O sea, no se puede comunicar con la familia. Cero comunicación. En la primera temporada fue igual, ahora en la cuarta temporada lo mismo, hay cero comunicación. Esa es una de las reglas. Y ojalá algún futuro lo cambien porque creo que eso es lo más difícil dentro de todo. No es la distancia, sino la falta de comunicación. Muy bien. Bueno, Vilmari, te trajimos hoy porque yo tengo aquí, ¿qué dice? El cabezudo por 200 dólares, gracias a DirecTV. Y tengo, tengo a Gina de Vegabaja. Gina, buenas noches. Gina. Sí. Gina, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. Gina, yo tengo 200 dólares aquí, pero hoy Vilmari Mojica va a jugar por ti. Tú dejas que Vilmari te ayude. Sí, claro que sí, voy a ella. Muy bien, muy bien. Vilmari sin presión, pero Gina le hace falta los 200 dólares, sin presión. Ok. Vilmari, vamos contigo. Vilmari, ¿qué dice el cabezudo? Estamos buscando una película. Y él va a hacer una mímica. Sí. Y te va a tratar de ayudar. Comenzamos con, ¿qué dice el cabezudo? Pendiente, Vilmari, ya. ¿Qué hizo? Wow. Mira, el cabezudo en el piso. Buscando a Nemo, ¿no? Buscando a Nemo. Nemo. Ah, se parece, es verdad. La siglerita. Flipper. Ah, ¿cómo que se llama la de la ballena? Free Willy. Free Willy. Ok. Vilmari, ¿cómo se llama la película? Free Willy. Free Willy. No. Era por 200 dólares, Vilmari. Te voy a vender en la primera pista en 40 dólares. ¿Está bien? No, no. Ea, eso está muy caro. ¿Por qué no me lo dejas en 5, bendito, para ayudar a Gina? Sí, 5 está bien. Hasta Vilmari pide rebaja. Hasta Vilmari aquí. Muy bien, muy bien. Hasta Vilmari. Vilmari, mira, te voy a vender esta pista en 5 pesos. Sería entonces, vamos, por 195. Vilmari, la pista es la siguiente. El título de esta película es una palabra compuesta. Ok. Compuesta. Ay, Dios mío. ¿Otra pistita ahí, Ale? ¿O una mímica del cabezudo? Una pistita del cabezudo. Adelante, cabezudo. Oye, el cabezudo está viniendo... Duro. Duro. Sí. Producido. Ay, ahora sí, Vilmari. Ahora sí. Está fácil. Míralo bien. Ahora sí. Ah, esa es la de Rocky, Rocky Balboa. No, que es Rocky, ¿qué va a ser? Vilmari, ¿cómo se llama la película? Dios mío, Gina, perdóname. Vilmari, dile a Tommy que te lleva al cine, mija. Eso es lo que usaba Mary Poppins en la película, mírala bien. ¿Qué es eso que tiene el cabezudo? Y no me diga que es un tenedor. Es un Samoa. No, no me diga la palabra. ¿Qué cosa? Dios mío. Y Gina, ¿está ahí que no la ayuda, Gina? Sí, estoy aquí. ¿Y quién? Gina, ¿qué dice Gina? Otra actuación. Otra, ok. La otra pista te la voy a vender en 40 pesos. Viene. No, Vilmari. ¿Qué dice, Vilmari, qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Aquaman? ¿Aquaman? ¿Quién te ayudó, Vilmari, ahí? ¿Aquaman? Oye, productor, el cabezudo, como sabe que estamos tuneando a los talentos una semana, sí, una semana, no. Como sabe que ya Finito viene por ahí, está dando lo máximo. Se quiere quedar ahí. Se quiere quedar ahí, Finito, él quiere de alguna manera quedarse con, ¿qué dice? Hoy en la mañana me trajo una caja de donos. ¿Te trajo una caja de donos también? Y mira, ahí, Finito. Y preparó ese artículo el fin de semana completo. Cabezudo sabe que ya viene Finito esta semana, ya vuelve otra vez. Bueno, Vilmari, por $195, si aquí está Aquaman, Gina de Vegabaja se lleva $195. Sí. Vamos, vamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! ¡Felicidades, Gina de Vegabaja! Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Felicidades! Gracias, Vilmari. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!